No me besa, me muerde la boca, me harán y el asfalto, me mira con ojos y gata, 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 gata. A esta gata me encanta amar, a ti no la conocí hace dos semanas, única para mí, te lo juro, mamá. Cita con mi pasión, sensación de tu cuerpo y mi sudor, vamos a la cama y te cambio posición, después de eso me hace huevos. Plata nos gritos y moja bastante, me gusta su amiga, no tiene amante, mirada celosa como a Pedro Infante. Te encha, vete al baño, apesta, chales, pero no es esta, es otra, corazón de fierro, y esa loca la dejo en la calle, me escapo por el antro, ningún detalle. Cuando se fije le marca a la comadre, déjale el mensaje que estoy inside.